Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una vez más a Alberto Almirante que nos está haciendo toda una guía sobre cómo empezar en una disciplina compleja como es el CrossFit y ya hemos visto con qué ejercicios monoestructurales podemos empezar y ahora vamos a hablar sobre una de las cosas que a mí me parece más difícil supongo que porque nunca he practicado este tipo de ejercicio que es los ejercicios con el propio peso corporal o ejercicios gimnásticos por cuáles debemos empezar y cómo vamos a ir avanzando hasta hacer ejercicios difíciles como puede ser un muscle up y ejercicios gimnásticos ya de estos que los ves y te quedas con la boca abierta. Como digo, es una entrevista completa que podéis escucharla o ver un listado o la lista de reproducción con todos los vídeos en los enlaces de la etiqueta y descripción. Y sin enrollarme más, os dejo con Alberto. Vale, y bueno, siguiendo hemos hablado ya sobre los ejercicios monoestructurales y ahora habría que seguir con los ejercicios gimnásticos o los ejercicios de pesa, los que tú prefieras primero. Vale, pues vamos a pasar a los gimnásticos que me gustan, me gustan mucho. No puedo decidirme entre gimnásticos y levantamiento de pesa o alcerofilio, pero bueno, vamos con los gimnásticos. Aquí veo prioritario desde el principio que sabiendo que la principal resistencia que te vas a encontrar en el comienzo va a ser tu propio peso corporal, la prioridad número uno sería ser capaz de controlar esos movimientos, ¿no? Así que aprender a controlar tu propio cuerpo y crear mayor conciencia sobre eso. Es decir, vamos a empezar por las push-ups, las flexiones de brazos de toda la vida, los air squats o sentadillas con tu propio peso corporal, que de hecho son también bastante importantes de cara a progresar luego a sentadillas. Con cargada sentadilla es un movimiento muy importante en crossfit, así que vamos a darle consistencia a esas sentadillas. Y por otro lado, las pull-ups, lo que vienen siendo las dominadas, empezando a hacer dominadas asistidas. Hace poco colgué un vídeo, de hecho colgué un vídeo ayer con una progresión para realizar tus primeras dominadas en las que aparecen ejercicios realizados con tu propio peso corporal, sin demasiado material. Simplemente una barra y un rack donde colgarlo o simplemente un lugar del que colgarte. Y, bueno, trabajando en esos tres movimientos, un patrón de empujo horizontal como son las flexiones, un patrón de sentadillas y un patrón de tracción vertical como son las dominadas, tenemos bastante para empezar. Una vez seamos capaces de dominar eso, podemos pasar a otro asunto. Y me podrás decir, coño Alberto, es que a mí lo que me llama la atención de verdad es colgarme ya de la barra y empezar a hacer dominadas con balanceo y demás. Bueno, una vez hayamos trabajado sobre nuestra dominada, hayamos conseguido nuestra primera dominada y nos movamos eficientemente, si queremos trabajar en barra o incluso en anillas, lo vital es que aprendamos a realizar un buen keeping, unos buenos keep swings, ese buen balanceo del cuerpo, ese swing de las piernas para poder transferirlo luego a la dominada. Porque, claro, CrossFit tiene esa característica de que a la hora de realizar dominadas, si tienes que hacer 100 en el menor tiempo posible, no interesa hacerla estricta, te llevaría demasiado tiempo, demasiado gasto energético, así que utilizamos un leve balanceo para llegar a la barra. Trabajar en ese keeping va a ser imprescindible de cara a dominar también todo el trabajo en barra y transferirlo luego al trabajo en anillas. Y muy poca gente se afana en tener un buen keeping, es mucho más interesante, pues eso, me voy a llevar mi primer ring macelab, venga, venga, vamos, vamos, o quiero hacer también mi primer baselab en barra, o quiero hacer 500.000 dominadas. Empecemos por la base. Un buen keeping después de dominar las dominadas estrictas, será imprescindible para cualquier persona que empiece. ¿Y otros ejercicios así básicos como pueden ser los barpees o, por ejemplo, el wall ball este? Vale, los wall balls, sí, estaría, por decirlo así, yo lo incluiría más en los movimientos de levantamiento de pesa, aunque sí, también tiene un gran componente de controlar tu propio cuerpo. Los barpees, pues aunque no lo parezca, los barpees también tienen lo suyo. Tenemos flexiones de brazos, tenemos un salto, una sentadilla, otro salto, entonces, sí, barpees podemos realizar, y mucho, y cuanto más correctamente lo realicemos, mejor, porque habrá muchos medcom en los que te, o wandel via en los que te encontrarás barpees a mogollones y te aburrirás de ellos. A nadie le gustan los barpees, pero todo el mundo tiene que hacerlo. En cuanto a los wall balls, pues también podría ser un buen punto para empezar a medio camino entre los ejercicios más gimnásticos y los levantamientos de pesa, por el simple hecho de que tendrás que controlar tu propio cuerpo cuando caiga la pelota encima y tendrás que empujar esa pelota por encima de ti unos cuantos metros por encima de tu cabeza de una forma precisa. Así que, sí, todos esos ejercicios podrían formar parte de esa base que intentamos construir. Y hasta aquí la entrevista de hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad, y si es así, no dudéis en compartirla y dejarme la manita arriba, pero si no os ha gustado, también podéis dejarme una manita abajo, un comentario diciéndomelo, o lo que queráis. Y, bueno, que si no estáis al canal suscritos, os suscribáis, que me hace mucha ilusión que estéis ahí dándome apoyo y me motiva muchísimo. Así que, nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! Escucha como suena Voz imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha como suena